Hola que tal, nosotros somos Radical Riff, esto es Tu Silueta, es el bonus musical, estamos en Zona Backline. No me queda más que observar de lejos, vivo en la ansiedad pero no me alejo y caigo, otra vez. El aire es ligero cuando hoy te veo y me mata tus ojos y no lo creo, una asfixia, lo sabes y lo sé. Tu sombra me persigue y me sigue todo el día, tu silueta me domina y maldita famosera. El aire es ligero cuando hoy te veo y me mata tus ojos y no lo creo, una asfixia. Quédate con todo que no te creo, llévame hasta el cielo y de nuevo al suelo, una asfixia, lo sabes y lo sé. Tu sombra me persigue y me sigue todo el día, tu silueta me domina y maldita famosera. Tu sombra me persigue y me sigue todo el día, tu silueta me domina y maldita famosera. Tu sombra me persigue y me sigue todo el día, tu silueta famosera. Tu sombra me persigue y me sigue todo el día, tu silueta famosera.